Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ya hay fecha para el inicio de la pretemporada Santista. Será el próximo jueves 28 de noviembre, cuando el primer equipo de Santos Laguna deberá de reportar en el territorio de Santos Modelo para iniciar su pretemporada rumbo al torneo clausura 2025, esperándose que esta misma semana se dé a conocer a detalle el periodo de preparación y los partidos que se jugarían como parte de la misma. Por ahora, se informó que del jueves 28 al sábado 30 de noviembre, los guerreros trabajarán divididos en grupos, llevando a cabo las evaluaciones médicas correspondientes, así como pruebas atropométricas, VALT, funcionales, kinésicas, condicionales y de toma de decisión, entre otras. Cabe mencionar que el equipo Lagunero tendrá a su disposición las instalaciones tanto del Centro de Alto Rendimiento como de Ciencias Aplicadas al Deporte en TSM. Para todas sus labores con estos primeros días, Santos concluyó su participación en la apertura 2024 el pasado 8 de noviembre con una derrota B de Visita, 3-2 ante Querétaro, cerrando en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 10 puntos y un récord de 2 triunfos, 4 empates y 11 derrotas, contando además con 12 goles a favor y 30 en contra, consumando la peor campaña de su historia en sus torneos cortos, lo cual provocó, entre otras cosas, la salida de Nacho Van Vries como técnico del equipo. Por otro lado, sin definir al nuevo cuerpo técnico, pasaron 10 días desde que se anunció el cese de Nacho Van Vries, y hasta el momento no hay noticias sobre el nuevo timonel para los guerreros de cara al próximo torneo clausura 2025. De manera extraoficial, se conoce que se tienen algunas opciones para tomar las riendas del equipo Lagunero, como son los casos del argentino Fernando El Tano Ortiz, quien ya dirigió en México al América y Rayados de Monterrey, el también argentino Diego Coca, quien ya fue estratega de los guerreros y buscaría una tercera ocasión, además de Héctor Pitti Altamirano, ex campeón con Santos como jugador y muy querido por la afición de la comarca. Otra posibilidad que se maneja es la de traer a un entrenador del extranjero, sin embargo, no hay nada en concreto aún y se espera que entre esta y la próxima semana se defina al director técnico de Santos Laguna. Aunque su ciclo con Santos Laguna no fue el mejor, existe quien considera que Nacho Van Vries cuenta con las cartas suficientes para asumir un rol importante como la dirección técnica de la selección nacional. Es por eso que en la CONCACAF ya le buscan acomodo de cara al proceso mundialista del 2026. Entre los rumores que lo vinculan a no estar desempleado nuevamente, está la selección nacional de Costa Rica, país que en varias ocasiones ha sondeado su nombre, pero que por una u otra razón no ha concretado el vínculo. Ahora rumbo al 2026 parece que todo está más que perfilado. Por último revelan que Osvaldo Sánchez le pagaba a sus defensas para no recibir gol de leyenda del Monterrey. Osvaldo Sánchez fue en su momento uno de los porteros más destacados de la Liga MX, principalmente con Chivas y Santos. Este último, el club en el que puso fin a su carrera y en el que tuvo como verdugo al chileno Humberto Suazo, ex delantero del Monterrey. El ecuatoriano Walter Ayobí, ex mediocampista de Rayados, reveló que el ex cuartameta Tapatío le decía a los defensas del equipo de Torreón que le pagaría dinero con tal de que no le metiera gol el Chupete, una de las últimas leyendas del conjunto regiomontano, les decía a los defensas, eh, yo les voy a pagar si este güey no me mete gol, y toma la papa. Todos los partidos que yo recuerdo que estuve en cancha contra Santos, Chupete le metía gol, yo lo soñaba, comentó Walter Ayobí. En el podcast del Pello Maldonado, a veces salían a calentar y le decía a Osvaldo al Chupete cosas, esta es bien feo, que no sé qué, Chupete le dijo, ah, está bien, te voy a meter dos goles, y le metió dos, dijo al respecto Walter Ayobí, el Chupete le marcó 14 goles a Santos Laguna en sus dos etapas con el Monterrey, fue al club de la Liga MX ante el que consiguió más anotaciones, incluyendo juegos de Liga y de Conca Champions. Todos esos 14 tantos conseguidos ante los de Torreón fueron con Osvaldo Sánchez en la portería de la escuadra lagunera, de los cuales los más recordados son los dos que les hizo en la final de la vuelta de la apertura 2010, torneo en el que Rayados se coronó en la Liga MX, tras imponerse en la final por marcador global de 5 a 3. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.